En lo alto de una abrupta serranía Acampados se encontraba un regimiento Y una moza que valiente los seguía Locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa era delita La mujer que el sargento idolatraba Que además de ser valiente era bonita Que hasta el mismo coronel la respetaba Y se oía Que decía Aquel que tanto la quería Y si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al guarder Y después que terminó la cruel batalla Y la tropa regresó a su campamento Por la voz de una mujer que sollozaba La plegaria se escuchó en el campamento Y al oírla el sargento temeroso De perder para siempre a su adorada Escondiendo su dolor bajo el esbozo A su amada le cantó A su amada le cantó de esta manera Y a su amada le cantó de esta manera Y a su amada le cantó de esta manera Y a su amada le cantó de esta manera Adelita por Dios te lo ruego Que con tus ojos me vayas a llorar Yo soy mielera, tengo mi cuar Él es mi encanto, yo soy su querer Cuando me dicen que ya se va el tren Adiós mi rielera, ya se va tu cuar Tengo mi par de pistolas Con su cacha de marfil Para agarrarme a balazos Con los del perro carril Yo soy rielera, tengo mi cuar Él es mi encanto, yo soy su querer Cuando me dicen que ya se va el tren Adiós mi rielera, ya se va tu cuar Tengo mi rielera, ya se va el tren Tengo mi par de pistolas Con su par de pistolas Con su parque muy cabal Una para mi querida, otra para mi rival Yo soy rielera, tengo mi Juan, él es mi encanto, yo soy su querer Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan Si porque me desconocas, piensas que soy Melita Soy un pobre rielerito, del ferrocarril central Yo soy rielera, tengo mi Juan, él es mi encanto, yo soy su querer Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera Y ya se va tu Juan En la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando En la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Todos, todos, todos Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones Es el lunar que tienes, chilito lindo, junto a la boca Es el lunar que tienes, chilito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, no se lo des a nadie, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo No se lo des a nadie, cielito lindo No se lo des a nadie, cielito lindo